Narrativas Ciudadanas para la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible es un proyecto de investigación que trata de crear un espacio de diálogo, de debate y de construcción colectiva sobre cómo se puede implementar a través de la participación ciudadana la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y especialmente en la Ciudad de Madrid. Hoy nos hemos reunido aquí una serie de organizaciones, entidades sin ánimo de lucro y también gente que pertenece a la Administración Pública, así como Sociedad Civil, con el objetivo de que podamos diseñar estrategias y procesos colaborativos que permitan también transformar la ciudad en el marco de esta Agenda. Los ODS son una oportunidad que tenemos que aprovechar, porque ya están los temas en la Agenda, para hacer políticas que transformen, para el cambio social, para que eso realmente ocurra. El desafío es ir generando y expandiendo espacios híbridos e instituciones nuevas y abiertas donde ocurran esos encuentros. Como a través de la Universidad, tanto en la parte docente como en la parte de investigación y con el uso de metodologías participativas, podemos acercarnos a las problemáticas de la ciudadanía, podemos visibilizar lo que la ciudadanía está haciendo, podemos crear espacios de aprendizaje relevantes para nuestros estudiantes. Y a posteriori conseguir también que podamos construir una comunidad de incidencia para sensibilizar, para conseguir avanzar también en una serie de propuestas e iniciativas nuevas que permitan conseguir implementar esa Agenda para poder también llegar a lo que es el objetivo último del proyecto, que es conseguir que el empoderamiento ciudadano sea el que pueda hacer propuestas e iniciativas que transformen la ciudad, siempre en el marco de lo que es la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible.